Mientras estamos aquí, disfrutando del paisaje, quiero hablarte sobre algo. Déjame hacerte una pregunta. Si eres de los que les encanta aprender, ¿qué es lo primero que deberías aprender? Es una pregunta interesante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero que deberías aprender para acelerar todo tu aprendizaje? Lo que te haría mejorar en todo lo demás. Bien, resulta que lo primero que debes aprender es a cómo aprender. Esa es la razón por la que nuestro desafío más popular en Mindvalley el año pasado fue Super Cerebro de Jim Quick. Me encanta porque te enseña a aprender. Literalmente te hace más listo ante cualquier cosa que quieras estudiar. Así es como todos los demás aspectos del crecimiento personal o habilidades profesionales se vuelven fáciles. Y me emociona traer estas ideas al mundo. Porque muchos de nosotros creemos que nuestras mentes son limitadas. Y estamos atorados en cierto nivel. Esta idea es peligrosísima, pues limita tus logros en la escuela y en tus oportunidades laborales. Incluso puede evitar que aprendas lo necesario para iniciar un negocio. Y si pudieras ser más inteligente, aprender a aprender. Dicho esto, quiero compartir este breve documental con todos. Dura unos 40 minutos. Lo creé junto con Jim Quick, el mundialmente famoso maestro del aprendizaje rápido. Así que disfruta del paisaje. Y luego, haz clic en el enlace y ve el documental. Creo que cambiará tu vida. Y por favor, compártelo con tus seres queridos. Te veré allá. Mira. Gracias.